Los estamos invitando, estamos en una reunión acá en el SIC, programando nuestra feria navideña, la cual se va a hacer el fin de semana del 16 y el 17, el día sábado a partir de las 17 horas y el día domingo vamos a estar todo el día. Se va a desarrollar en la plaza, en nuestra plaza del centro, en Plaza San Martín. Así que esperamos a todos a que vengan a nuestra feria a comprar los regalos va a haber música, vamos a contar con la animación el día sábado de Hugo Becerra y el domingo va a estar nuestro amigo el cordobés y nuestros chicos del grupo de envión haciendo música. Vamos a alegrarlos, vengan, los esperamos. Compren a un artesano que ayudan a dos, a alguien a quien le regala y a nosotros. Muchísimas gracias y los esperamos. ¡Suscríbete al canal!